El Área de Conservación La Amistad Pacífico dio a conocer que el Parque Nacional Chiripo y el Parque Internacional La Amistad se mantienen temporalmente cerrados. Debido a la situación de emergencia que se está presentando en el territorio costarricense por las fuertes lluvias, se tomó la decisión de manera preventiva de cerrar el ingreso a los turistas a partir del miércoles 13 de noviembre hasta el lunes 18 de noviembre de 2024, inclusive, realizando la apertura de la visitación el día martes 19. Para más información o consultas pueden contactarlos al 905-2447-747 o al correo electrónico reservaciones.chiripo.gio.cr. Precisan que la protección y conservación de este tesoro natural, esos parques nacionales, es un compromiso que asumen con seriedad y cada visita que reciben contribuyen al cuidado de los ecosistemas. Por tal razón, su seguridad es nuestra prioridad. Les esperamos en ambos parques, indican en el comunicado.